El capítulo 3 del libro de Tobías Nos dice así la palabra de Dios. Nos dice así la palabra de Dios. Sí, todos tus juicios son verdaderos cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos ni hemos caminado en la verdad delante de ti. Trátame ahora como mejor te parezca. Retírame el aliento de vida para que yo desaparezca de la tierra y quede reducido a polvo. Y así continúa este libro de Tobías. Es una historia maravillosa, queridos amigos. Con el libro de Tobías está haciendo una síntesis. Porque queridos hermanos, nadie puede engañarse, nadie puede decir que no ve en la realidad, que le rodea esta maravillosa mano de Dios que nos acompaña, que nos anima, que nos fortalece. Darnos cuenta, ver las maravillas de Dios, ver la mano de Dios que actúa en nuestra historia. Y esto es lo que justamente hoy nos está diciendo esta palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que Tobías está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Se vio generar a problemas de Yara. Mirá que es muy interesante esta actitud. Porque yo no sé, nosotros somos tan orgullosos, no sé si haríamos esta oración y repetiríamos la misma oración. Porque aquí justamente Tobías dice, si yo soy, ¿verdad? El causante de estas cosas negativas. Si yo soy el causante, Señor, de que el mundo no vaya bien. Él dice luego, demasiado intransigente, ya es consigo mismo, ¿verdad? Haz, Señor, que yo desaparezca. Te entrego, quítame el aliento de vida. Imagínense lo que dice Tobías. Pero esto quiere decir que entra muy profundo, profundamente, ¿verdad? Tobías, en su propio corazón, en su propia vida. Oye, ya que vas a operar, cuando hay un vaso y una llena. Pero continúa nuestra historia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.